Positivo fue el balance que entregaron las autoridades locales de Engativá de los encuentros ciudadanos. En los nueve eventos zonales y en los dos locales, la participación fue muy alta. En el encuentro final local se dieron los resultados de lo que se dio en la parte zonal, donde se presentaron un registro de 1.607 personas. La localidad de Engativá sigue repuntando en participación ciudadana, reflejadas en 1.260 iniciativas, de las cuales 832 pueden ser atendidas con presupuesto del Fondo de Desarrollo Local. Una participación del 66% de las mujeres, el 34% de los hombres, de los cuales el 530 abarcan dentro de las necesidades población vulnerable 530. Los 11 encuentros contaron con un comisionado de trabajo, quien mostraba las iniciativas propuestas por la comunidad. Esto sirvió mucho para que la comunidad diera autas especiales en cada una de las iniciativas, entre las cuales sobresale la cultura, recreación y deporte. Luego de instaurar las mesas de trabajo por ejes problematizadores, los mismos ciudadanos establecieron las prioridades para sus proposiciones. Están en educación, dotación de jardines, mejoramiento de los refrigerios, atención al adulto mayor, de una forma más oportuna, en tema de gestión pública, fortalecimiento del funcionamiento interinstitucional. Las iniciativas quedaron en una primera etapa enmarcadas en los tres ejes de la administración distrital, humano, ambiental y público. Vamos a iniciar una segunda etapa con comisionados, que es la valoración cualitativa de esa información, en donde se priorizarán de acuerdo a los tres ejes estructurantes que tiene la alcaldía mayor y la alcaldía menor. Para el alcalde local, los encuentros fueron muy provechosos y afirmó que es un insumo para la construcción del nuevo plan de desarrollo. El alcalde encargado está muy contento, muy agradecido con los participantes. Les envío un abrazo y los invito a que no desfallezcan, que continuemos con estos trabajos que necesita la comunidad y especialmente los más desfavorecidos. Gracias. 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 Gracias.